¿Qué es la prevención? 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 y poder consolidarse. Miren, los partidos políticos en América Latina y más en la República Dominicana siempre han tenido altas y bajas. El poder lidiar desde la oposición es una cosa y el gobierno es otra. En la medida que el PRM pueda trillar ese camino de consolidación y poder reencontrarse primero con la base, crear esa confianza nuevamente con la base, mantener la base aglutinada porque el poder finalmente, el poder desgasta y los partidos como tal, a medida que van subiendo y siguen en el gobierno, el desgaste es natural en el sistema de partido. Y el PRM en estos momentos no se puede equivocar. Si el PRM y la base de su partido se equivocan y deterioran la institucionalidad, esa factura le puede salir cara. Y le puede salir cara porque los partidos hoy son fuertes y mañana pueden ser débiles. Por eso propugno por un entendimiento que permite esa relación partido-gobierno y a la misma base como tal, definir el camino a seguir, pero coherente, aglutinado. Y esa unidad como tal debe ser de sentimiento, de realidad y de corazón. Porque si juegan la ruleta rusa en el buen sentido de, oh sí, ya pasó, todo quedó bien, pero el corazón queda lastimado. La unidad como tal no va a llegar en un momento tan crucial y tan importante para esa relación partido-gobierno, que siempre he dicho, el partido es la base de sustentación de un gobierno. Y el PRM en estos momentos no se puede dar el lujo, oigan bien, no se puede dar el lujo el PRM de pisar en falso, porque esa garantía que necesita el partido para poder mantenerse cuestionado necesita también de un liderazgo fuerte, de un liderazgo creíble y de un liderazgo que puede escuchar, pero también ir en consonancia con el liderazgo, no solamente arriba, sino también abajo. Porque de una forma u otra, finalmente, mantenerse en el poder debe ser no la misión, sino la meta, y sin esa unidad pudiese complicarse. Porque para nadie es un secreto que al día de hoy la figura del presidente Luis Abinader está muy por encima de lo que es el partido, diferente a lo que sucedió en el pasado. Yo ya voy, Francis.